Para acompañarnos en este partido, nos complace junto con el Dr. García decir que tenemos un cielo pintoresco, como de película. Las condiciones son ideales para jugar al fútbol. Todo esto claro se refleja en el gran ambiente que se vive en la grada. Todo el mundo a disfrutar de esta gran fiesta. Nos espera un juego de antología, de antología. Un dato interesante sobre este estadio, se le conoce como un inmueble verde porque utiliza mucha energía alternativa, principalmente solar. Como pueden ver, ya comenzó... ¡Pi María! ¡El valor está dentro del arco! ¡Es gol! Una vez que retomaron la posición, fueron decididos rápidos y verticales. Eso es lo que tiene que hacerse cuando se juega la contra. ¡Abrieron el marcador en los primeros minutos! ¡Y va para adelante! ¡Abrieron el marcador en los primeros minutos! ¡La pelota traspasó la línea! ¡Bogba! ¡Alexandro! ¡Desvían hacia arriba! ¡Ha sido un corte de jugada espectacular! ¡Ya se les venía la noche! ¡Y juegan hacia adelante! ¡Lanza el balón hacia adelante! ¡Se prepara para recibir la pelota! ¡Puede haber una chance! ¡Esta es la oportunidad para Cuadrado! ¡Cuadrado! ¡Bogba! ¡Recibe! ¡Le pega desde ahí! ¡Deja en claro la defensa que no habrá problemas! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Atención que viene el contra golpe! ¡Podrían llegar hasta la portería rival! ¡Se emplea a fondo en el costado! ¡Aprovecha el espacio abierto! ¡Lo intentó solo pero sin éxito! ¡Muchísima gente dentro del área! ¡Realmente imposible poder definir con tiempo y espacio! ¡La manda dentro del área! ¡Busca su delantero! ¡Qué buena salida! ¡Alexandro! ¡Se pregunta quién la quiere! ¡Qué bien la paró! ¡No bueno! ¡Lo consiguió! ¡Gol! 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 Ahora enviando la ventaja a dos goles El centro fue lo que vayó todo el cabezazo Simplemente la anécdota Este es un ejemplo de buen cabezazo Buena reacción y envió la pelota hasta el fondo del área Son dos goles ya sin recibir respuesta Todo bien hasta ahorita El equipo tiene el sartén por el mando Y va para adelante La juega hacia la derecha Es que era inevitable La defensa se encargó muy bien de la situación Y la lanza hacia adelante ¡La recupera! La defensa lo tuvo exactamente donde quería Nunca le concedieron espacio Ni le permitieron girar Y la juega a la derecha ¡Pica el esférico! ¡Alexandro! Están buscando penetrar ¡Y le pega porquería! ¡Y la logró sacar! ¡Di María! ¡Esto es un placer absoluto! ¡Bonaventura! ¡La patea hacia adelante! ¡La mete por ahí! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Ah, no, bueno! ¡Esas no se pueden perdonar! ¡Y la despeja! ¡Di María! ¡Cuidado que esta es muy buena! ¡Sigue avanzando! ¡Tiene el chance clarísimo! ¡La maneja en largo! ¡Vaya cara de alivio que tienen los jugadores en la cancha y sobre todo en la banca! ¡Vaya barrilla salvadora, señor Martinoli! ¡No es lo mejor cuando llevas todas las de perder! ¡El tipo tomó una decisión, corrió un riesgo y lo hizo bien! ¡Di María! ¡Aprovecha la oportunidad! ¡Aprovecha la oportunidad! ¡No es lo mejor! ¡Nalda! ¡No es lo mejor! ¡No es lo mejor! ¡ BY. Es muy difícil quitarse al portero rival. La pelota se juega hacia adelante. Los rivales llegaron a dudar, pero él nunca lo hizo. ¡Qué gran pase largo! ¡Qué buena pelota! ¿Cómo la juegan? ¡Acaba el primer tiempo! Ha pasado rápido con ambos equipos, compitiendo en calidad y buen juego. Doctor, ¿cumplió las expectativas la primera mitad? Tiene que tomar una decisión. ¿Buscará meter más de los dos goles que lleva o irá a la segunda intentando defenderlo? Debe tener muy claras sus intenciones para el segundo tiempo. Hay dos goles de diferencia del marcador, pero la historia puede cambiar en los últimos 45 minutos. ¡Qué gran pase! Comienza la segunda parte de este cotejo. ¡Lucha para tener un hueco! ¡Cuadrado! ¡Ponucci! ¡Una muy buena demostración de pases cortos! ¡Alexandro! ¡Saque desde la banda! ¡Tiene un largo trazo hacia adelante! ¡Busca colarla! ¡Intenta filtrar! ¡Esto! ¡Le pegó directo! ¡Fue un buen esfuerzo, pero no bastó! ¡Untimo recurso defensivo, pero con eso basta! ¡Busca! ¡Fue un buen esfuerzo! ¡Fue un buen esfuerzo! ¡Fue un buen esfuerzo, pero con eso basta! La juega hacia adentro. Esto es saque de meta. La regaló envuelta y con moño. Se estrelló contra un muro. La pasan para el portero. El portero le pegó verdaderamente impresionante. La saca casi del estadio. Locatelli. La mueve a su derecha. Esto sí que estuvo fantástico. Busca su delantero. La alternativa ahora pasa para ellos. Y va para adelante. Le pega al portero. El portero no tiene problemas para ganar el salón. Le dejó el balón para que se luciera el portero. Empezó bien, pero hasta ahí llegó. Qué bien la paró. Tremendo centro. Un despeje, digamos, decente. Impresionante. La grada se pone de pie con ese desborde. Tiene una gran opción de disparo. Rugani. Despeje larguísimo del portero. Vaya duelo. Ya lo tiene de nuevo. La defensa lo tuvo exactamente donde quería. Nunca le concedieron espacio ni le permitieron girar. La juega hacia el área. Es hora de ver algunas caras nuevas en la cancha. Taponara. Se suman las acciones para inyectarle ritmo al partido. Siempre es bueno tener a alguien en la defensa dispuesto a darlo todo. Se prepara para recibir la pelota. Puede haber una chance. Busca colarla. Qué lindo espectáculo de pases. No entiendo para qué se aferraron al balón tanto tiempo en esa zona del campo. Busca su delantero. Pelota al hueco. Qué bien la vio. Y despeja del peligro inminente. Esto está bueno. Y la pelota al alcanza a despejar. La recupera. Pogba. Alexandro. ¿Quién puede seguirlo? Di María. Resistiría. Tenieron una buena oportunidad de lograr el 3 a 0. Lo intentó, pero se perdió la oportunidad de asegurarle el girador. Tenemos otra modificación de forma consecutiva. Era inevitable su cambio. Estaba fundido físicamente y ya no ayudaba a su causa. Impactante cabezazo. Con eso lo lograban. Polucci. Y ahora ya tiene la pelota. Y acá viene el pase largo al espacio. El balón va hacia adelante. Ah, falta ritmo y coordinación en los pases. Polucci. Pases muy bien logrados. ¿Cómo los van a aprovechar ahora? Se lanza por la derecha. Pase cruzado de cuadrado. Y ahí va una pelota larga. Por aventura. La mete por ahí. Metió la pierna con todo. Cuadrado. Tiene un largo trazo hacia adelante. Vito el árbitro. Final, final del encuentro. Hoy sí que se esforzaron al máximo por conseguir la victoria. Sus aficionados estaban tan satisfechos con el resultado como con su buena actuación en el campo. Sencillamente no se puede iniciar mejor. Tu primer disparo, portería y gol. A raíz de esta circunstancia, dominaron y controlaron todo el partido. Es momento de cerrar la transmisión. A nombre del señor García y Martinoli, muchísimas gracias. Ha sido una extraordinaria noche de fútbol. Agradecemos a nuestro experto, el doctor García. Contento como siempre, señor Martinoli. Gracias.